Antes de ver este vídeo, recomiendo ver el vídeo en que explico los conceptos de cifalladura y vorticidad, además del de tormentas unicelulares. La principal diferencia entre las tormentas uni y las multicelulares es su nivel de organización y la capacidad de autoregenerarse dando lugar a la formación de nuevas células convectivas dentro de su ciclo de vida. Las multicelulares son los tipos de tormentas más frecuentes, aunque se necesitan unos pocos requisitos más para su formación. Supongamos un escenario 16 unidireccional moderada y una SRH3 baja o nula. Tenemos también este perfil atmosférico con CAP entre 1500 y 2500 julios por kilogramos, un índice Li de entre menos 3 y menos 6 grados y un ambiente con buena carga de humedad. Esto ayuda a que la temperatura de disparo sea muy cercana a la temperatura del ambiente. Para que se forme este tipo de tormentas necesitamos un flujo estable e intenso de aire cálido alcanzando el NCL. Debido a la cifalladura, las corrientes ascendentes que se forman se inclinan en la dirección en la que sopla el viento, por lo que corrientes ascendentes débiles son incapaces de formar nubes de gran desarrollo vertical. La intensa corriente ascendente tiende a enderezarse e inclinarse hacia el lado que sopla el viento. Debido a que el viento golpea en un costado de la corriente ascendente, en ese lado se producirá una alta presión, mientras que en el lado opuesto se producirá una baja presión relativa, ayudando a la inclinación de la corriente ascendente y fortaleciendo su ascenso. Al ser la corriente ascendente tan intensa, la nube desarrolla una cima debido a la inercia del aire cálido ascendente que logra traspasar la tropopausa. De nuevo, cuando las gotas de agua son lo suficientemente pesadas, precipitan arrasando el aire frío de las capas altas de la atmósfera hacia la superficie. Ahora bien, si nos fijamos, debido a que la cizalla dura inclinado la corriente ascendente, la corriente descendente no interfiere con la ascendente. Ahora fijémonos en la bolsa de aire frío. En esta simplificación en dos dimensiones, en el avance del frente de racha de la derecha, se produce vorticidad negativa, mientras que en el lado derecho produce vorticidad positiva. Este movimiento tiende a extraer el aire frío desde la superficie al tiempo que tiende a levantar el aire caliente del entorno. Pero como en nuestro escenario tenemos vorticidad horizontal producida por cizalla dura unidireccional como se muestra en pantalla, esta cizalla dura producirá vorticidad negativa en el ambiente. En el lado izquierdo se juntan vorticidades de signo opuesto. Esto provoca un impulso vertical del aire. Si este aire logra alcanzar el NCL, se formará una nueva corriente ascendente o se fortalecerá la ya existente, dando origen a una nueva célula a medida que las anteriores evolucionan. Para que este ascenso se produzca y sea efectivo, las vorticidades deben ser de intensidades parecidas. Esta corriente ascendente seguirá produciendo nuevas células constantemente mientras las anteriores siguen su evolución como una tormenta unicelular normal y más retrocediendo en la estructura de la nube. Además de la retroalimentación por parte del frente de racha, las bajas presiones relativas que se producen en la dirección en la que sopla el viento por la corriente ascendente también ayudan a fortalecer y estabilizar la ascendente, mientras que las altas, en el lado contrario, fortalecen la descendente generando lluvias más intensas. La separación de la corriente descendente del ascendente indica un mayor nivel de organización y alarga el ciclo de vida de la tormenta hasta varias horas. Además, como la bolsa de aire frío se expande en todas direcciones, pueden producirse nuevas células alejadas de la principal. Además de generarse una nueva corriente ascendente o fortalecerse la ya existente, si esta es lo suficientemente vigorosa, transformará la vorticidad horizontal en vertical. Si nos fijamos, se nos han formado entonces dos vórtices a cada lado de la corriente ascendente, uno con vorticidad positiva y el otro con negativa. Pero como la elicidad es baja, tal y como se vio en el vídeo sobre la elicidad, estos vórtices estrangulan la corriente ascendente. Cuando la corriente ascendente no puede soportar el agua y precipita, la corriente descendente vuelve a doblar la línea de vórtices, produciendo dos nuevos vórtices de signos opuestos nuevamente. En función de la intensidad de la cizalladura, estos vórtices pueden desaparecer rápidamente o permanecer durante más tiempo. Si los vórtices se mantienen al producirse la descendente, puede provocar la separación de la corriente ascendente y de ambos pares de vórtices, resultando en un efecto llamado storm splitting, en donde una tormenta se divide en dos subunidades. Ahora bien, una de las dos subunidades, al desplazarse lateralmente respecto a la otra, puede aumentar su lecidad relativa, es decir, que su movimiento sea más paralelo al del vorticeato horizontal del ambiente, ayudando a que la corriente ascendente adquiera rotación, pero eso es algo que veremos en próximos vídeos. Las tormentas multicelulares tienen ciclos de vidas de más de una hora y van acompañadas de lluvias muy fuertes a torrenciales que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes vientos debido a la potente corriente descendente. Cuando aparecen estas tormentas en el radar se observan grandes núcleos de color rojo o lilas. Usualmente se producen nuevas células apartadas debido a la expansión del frente de racha. Lo interesante aparece al observar el corte vertical, donde se suele observar a la perfección la evolución de las células dentro de la misma nube. Otra composición interesante del radar es el BIL, Vertical Integrated Liquid, que nos dice la cantidad de precipitación en una columna. Ayuda a conocer la severidad de la tormenta y el potencial de llevar granizo.